Una fuerte presencia policial y manifestaciones han cambiado el panorama comercial de Colón, la zona franca cercana al canal de Panamá. Colón, la segunda ciudad más importante de ese país, ha sido paralizada por sus habitantes en medio de la huelga general con la que exigen al gobierno respuestas ante el colapso de comunidades enteras. Comercios e industrias corrieron peligro ante el temor de ser víctimas de saqueos como los registrados horas antes y durante el primer día del paro convocado por la comunidad de Colón en protesta por la renovación urbana, la cual, según ellos, no ha sido consultada con la población que sufre serios problemas con los servicios públicos colapsados y la inseguridad. El gobierno tomó medidas y está llamando a la calma. Condenamos los actos de vandalismo protagonizados por grupos de delincuentes, apoyados por personas con intereses políticos y otros del crimen organizado adversos a nuestra administración. El gobierno de la República actuará de forma enérgica contra todos aquellos actos y personas que pongan en riesgo la pacífica convivencia de los colonenses. Gremios y otras organizaciones crearon el Comité de Lucha por la Salvación de Colón que se opone al plan de renovación urbana que adelanta el gobierno del presidente Juan Carlos Varela en el casco antiguo de esa ciudad, por considerarlo perverso, ya que, según ellos, lesiona a propiedades de los habitantes de la zona, desalojándolos ilegalmente. El proyecto de renovación de Colón lo ganó en 2015 la transnacional brasileña Odebrecht por 537 millones de dólares. Actualmente está en 47% de su ejecución. Este gobierno está cambiando las barracas insalubres de la ciudad de Colón por viviendas dignas. Los vecinos rechazan la propuesta del gobierno de convocar una reunión de gabinete con el presidente Juan Carlos Varela para el mes de abril para que cada ministro aporte soluciones a las peticiones de los colonenses. Las clases en todos los niveles siguen suspendidas hasta nuevo aviso. Los maestros se han sumado al paro. También denunciaron daños en ciertas escuelas. La rueda ha sido un total éxito donde la Asociación de Educadores Beragüenses ha reiterado su apoyo en Colón. El sistema educativo está colapsado, tanto en las zonas urbanas como en el campo. La inversión no llega y tiene los mismos problemas que se viven en las zonas más excluidas del país. Bodegas y tiendas de artefactos eléctricos y de tecnología, muchas de ellas de comerciantes asiáticos, fueron afectados, generando pérdidas millonarias al no estar respaldados por empresas aseguradoras. Las comunidades denuncian una escalada de violencia e inseguridad en Colón y no cuentan con funcionarios policiales suficientes. La Asociación de Comerciantes pidió a los empresarios tomar medidas de seguridad para evitar ser saqueados. Y el Comité de Lucha para la Salvación de Colón está dispuesto a dialogar con las autoridades.